...que mete por ese mismo costado, recibe Arribas con espacios, a pelota, la deja atrás para Arribas, Arribas que... ...encuentra tiradas a Morante, buena en la pared, cuidado que se ha marchado, Arribas tiene mucha calidad en la frontal, que bien la ha soltado... ...dónde está Alex Alonso, ha perdido ahora, cuidado el contragolpe, viene Arribas, viene Hugo Duro... ...a intentar, al final va a recibir a Arribas, cambia bien, con... ...toducido en un centro, una jugada peligrosa, pero han avanzado... ...Arribas, Arribas que... ...Vamos a ver para Arribas que ya está levantando la cabeza, el desmarque de Vallejo también, Hugo Duro... ...se va a ir Vallejo por la parte derecha, ahí tiene que encarte por dentro, la pelota para Sergio Arribas, buen balón interior, vamos a ver qué inventa... ...ahí está Arribas que se marcha, sigue Arribas con la pelota, la protege, la escola Vallejo, Vallejo que toca el balón... ...no se ha escuchado, la pelota para Arribas, la pincha Arribas, la va a dejar atrás, ahí está Guillén con disparo... ...con Guillén, Guillén con Sergio Arribas que se ha dejado caer por esta banda, Arribas con Vallejo... ...Vallejo que controla, la protege, la deja atrás para Arribas en la línea de fondo, que se llama... ...qué calidad tiene Arribas, Díaz buen balón para Arribas, te recibe Arribas, fíjate, enseguida el dos contra uno... ...es que hay dos, enseguida el dos contra uno, banco que la va a cambiar, la mete por dentro para Arribas... ...y la afronta va a poder parar, lo pone dentro, César... ...toca mucho más rápido... ...qué bien este pase... ...magnífico el pase... ...Dotor Lapablo una vez más en la Malcarnero, el Castilla... ...vamos a ver... ...venga, vamos... ...ahí al contragolpe se va Hugo Duro, otro para la lista, cuidado ahora... ...Arribas, Fura... ...Peter que se la pone Arribas, Arribas que se hace el espacio y el disparo del zurdo... ...casa mucho este tipo de situaciones en las que... ...los partidos que están tan... ...es que cambia mucho la película... ...cambia muchísimo... ...arribas, Arribas para Piter... ...Piter dentro del área... ...y si este Real Madrid Castilla puede disparar, no pone... ...estas cinco futbolistas del Real Madrid Castilla, va... ...Arribas que la pone... ...bueno, para el segundo, para el segundo... ...no es la estrategia de Raúl, ahí la pone Arribas... ...que bien se desmarca, que bien encuentra el sitio... ...y otra vez picando la pelota... ...para darle la vuelta al partido... ...y meter al Madrid Castilla en el 80... ...ha reaccionado y está remontando... ...un Navalcarnero que llegaba líder y que nos ha causado buena impresión... ...cuidado a Arribas que la pone el segundo... ...para el remoto... ...gol, gol, gol, gol... ...esperemos que sea el de la tranquilidad... ...el pase de nuevo de Sergio Arribas... ...que suma otra asistencia más... ...y el remate sensacional de Dottor... ...picado abajo, haciendo daño... ...el tintero de Giles... ...cuidado, cuidado al contragolpe... ...que puede romper otra vez el Castilla ahí en velocidad... ...arriba ya...